Esto está mejor de lo que esperaba, la verdad Está muy bueno Espero que la canción no tenga copyright No dudo No, la lava, la lava, la lava La lava, la lava Uy, la salvé Allá abajo, acá abajo Acá abajo Acá abajo, ¿dónde estoy yo? Lo veo, lo veo Son dos, son dos No, me van a matar, me van a matar Ya se va a morir, ya se va a morir Ahí está, muy bien, excelente Perfecto, vamos a ganar Vamos a ganar, vamos a ganar Cuidado, cuidado Cuidado Willy Hey, ¿cómo están? Y cliente de YouTube, Mr. Maher aquí reportando Un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video un poco diferente Les traigo Blancos Vlog Party, es algo muy parecido A Roblox, es un juego bastante bonito Tiene una estética muy bonita Con temática de juguetes Y todos pueden hacer, todos los jugadores Pueden hacer sus propios escenarios Así que hay montones de minijuegos Que podemos jugar Igual que Roblox Prácticamente, prácticamente es Roblox Pero es para PC Es completamente gratis De hecho, pueden descargarlo Lo voy a dejar en la descripción No, no es un video patrocinado Quisiera que se lo fuera Pero bueno, por favor Suscríbanse y activen la campanita Si este video les gusta Porque al final vamos a tener Una carrera súper épica Y un duelo de disparos Bastante emocionante Así que quédense en el video Hasta el final Y continuamos Compiten a Multiplayer Match against Other Blancos ¡Vamos! ¡Woo! ¡Wow! ¡Oh, está bien! ¡Ladies and gentlemen! ¡Chale! ¡Estamos! ¡En un hexágono! ¡Ah, ya está! ¡Ya llegaste! ¡Ya estamos! ¡Ya vamos a empezar! ¡No sé qué debo hacer! ¡Qué debo hacer! ¡Yo tampoco! No sabemos nada ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¡Wow! 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 ¿Qué es esto? No sé, pero creo que hay que ¡Au! Creo que es una carrera hacia abajo Parece, pero no tenemos Hay que agarrar los rayos, ¿no? ¡Oh! ¡Está bien! ¡Está bien emocionante esto! ¡Wow! ¡Hay que agarrar los rayos! Los rayos son puntos Podemos comprar cosméticos ¡Wow! ¡Hay parkour! ¡Hay parkour! ¡Hola, hola! ¡Oh! ¡Me rebosaron! ¡Oh! Voy en último lugar Voy en último lugar ¡Oh, oh, oh! ¿Qué se supone que es otra cosa? ¡No se metan los de color amarillo! ¡Te ralentizan! ¡Ay! ¡Me metí! Ok, a la verde sí, a la verde sí ¡Wow! Sí, a la verde sí, a la verde sí ¡Jabichu va delante de mí! ¡Uh! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Corran, corran, corran! No podemos sprintar ¡Ay, no! Amigos, soy muy malo ¡Oh! ¡Parkour! ¡Wow! ¡No! ¿Qué es esto? ¡Colores! ¡Muchos colores! ¡Sí! ¡Nailed it! Decía, nailed it O sea, que lo habíamos logrado Miren el círculo de rayos de Mickey Mouse Estoy pésimo con estas cosas Recoge todos los rayos que se puedan Creo que no debía hacer esto ¿Qué? ¿Tirarte? ¡Sí! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Empecé el principio! ¡Gané! ¡Se tiraron todos y gané! ¡Gané, gané, gané! ¡Míster Matters! ¡Ganó! ¿Por qué? ¡En el cuarto lugar! ¡Puntos! ¡Oh, yeah! ¡Ya lo tenía! ¡Era mío! ¿Qué dice? Award Stars ¡Uh! Algo así Hay que votar para el siguiente ¡Ah! All Flight, All Flight Yo creo que Random ¡Y arriba! ¡Wow! Yo también ¡Oh, miren! ¡Hay una nave! ¿Allá? ¿Vamos a la nave? Vamos a morir Si nos tiramos ¡Ah! No te puedes caer ¡Oh, miren! Hay una pared invisible Y puede ser parkour En la pared invisible Parece un juego de Roblox Pero no es un juego de Roblox Ándale, similar A ver ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos armas Ya va a empezar Tenemos No caemos más blancos ¿Qué es esto? ¡Salta al cañón! ¿Qué? ¿El cañón? ¿El cañón? ¡No salten al cañón! ¡Se van a morir! ¡Vale! No sé A ver Es que yo no entiendo ¡Ah, ya! Ahora sí Ahora sí no me morí ¡Ah! Sí me morí ¡Adiós! ¡Ah! Ya vi, ya vi, ya vi Ok, ya me voy a unir Al campo de batalla Voy Ok Vamos Somos nosotros contra otro equipo ¡Auch! Sí, pero no lo entiendo Solo hay que matarlos, supongo Yo también estoy averiguando Qué rayos se hace aquí ¡Me están disparando de una nave! ¿Qué? ¡Oh, oh! No entiendo nada ¡Soy yo, madre! ¿Por qué me disparas? Detrás de ti Detrás de ti Hay un enemigo ¡Soy yo! ¡No! ¡Eres rojo! ¡Eres enemigo nuestro! No tengo emo No tengo emo ¿Por qué eres enemigo nuestro? Si somos equipo Somos grupo Ah, me quedé sin munición Sin munición ¡Muere! ¡Mata Javichu! ¡Mata Javichu! ¡Ah! No tengo munición ¿Dónde consigo munición? Creo que no puedes ¿Cómo consigo munición? ¿Cómo que no puedo? Ya me voy Creo que no nos puedo matar Sí, no nos has dado Que es otra cosa ¡Sí, puedo! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, mata Javichu! ¡Mata Javichu! ¡No! ¡No me lo pintaba! ¡Toma! 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 ¡Le di! ¡Ganamos! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? Le metieron al equipo enemigo Este es el rap de Mr. Mater Y Mortar C L que se ha unido No, no me lo sé Lo intenté Vamos a hacer una carrera En un desierto Esta es el desierto Creo que aquí abajo está la salida Con cañones Ahí vamos a empezar Parece que nadie se quiere unir a esta carrera Más que nosotros Ok, hay que correr Corren Por los portales Hola, somos Sonic La música, no sé, empezó bien rápido Hola, qué hardcore Qué hardcore Corran Corran No, el amarillo no, no lo toca Ay, cámara lenta, amigos Plataformero, miren Hola No manches Cómo voy a subir aquí Adiós No, cómo hiciste eso Voy a quedarme atrás Voy a quedarme atrás A ver unos trampolines Oh, esto está súper emocionante Bolitas, bolitas, bolitas Cuidado con las bolitas Guau, 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 guau Estoy aumentando la velocidad Vamos Cuidado con el amarillo Venga Con este rock Digo, metal Cañones Oh Cuáles cañones Yo no veo Au, au No toquen los cactus Amigos Los cactus No los toquen ¿Qué hacen los cactus? Te toquen Te quitan vida Uh No No llegué Movo intenso Me caigo Oigan, tenemos que pasar por los Por los Por los Los aros Aros, sí Obligatoriamente Sí Vamos a ver el primero que pueda acabar con los arcos Gana O aros Vamos Casi muero, ey Uf Venga, venga, venga No me arrepiento de haber escogido este nivel Está muy genial Sí Yo sí me arrepiento de todo Está súper emocionante Vamos, vamos, vamos No puede ser No 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 Me morí Me morí Voy en la cuarta posición O sea No Me morí Ah ¿Qué pasó? Me morí Me había ido bien Y ya me morí Bueno, ni modo No voy a tocar Esa cosa Porque me va a matar A ver Estos trampolines Boing Eso Sigue la flecha, Javi Vamos, vamos, vamos Vamos, amigos Vamos Por fin terminé la primera vuelta Excelente Terminaste la primera vuelta Por fin Entonces no voy en último lugar No Vamos No toquen la lava, amigos La lava No es buena No toquen la lava No toquen la lava No toquen la lava No toquen la lava O sea Pasé justo por el medio del anillo Y fue como que no Decidí No toquen la lava No, tú no Ok Ah Ok Ok Pensé que tenía que irme para atrás Pero no Oh, oh Oh, esto está un poco complicado Está chido Sí, está bueno Pero que parkour tan genial estoy haciendo Me gusta mucho que pueda hacer wall jump y todo eso Ya voy a llegar a la meta No Ah, no Todavía me faltó otra vuelta Ok No, no, no Estoy como un millón de kilómetros atrás de ustedes Bueno Esto está mejor de lo que esperaba, la verdad Está muy bueno Espero que la canción no tenga copyright Lo dudo Ah No La lava, la lava, la lava La lava Uy Uy, la salvé Uy, la salvé No, Osvaldo, no 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 le puedes ganar a Mr. Matter El amo de la velocidad Ay, güey, en la tercera posición No voy al último ¡Qué felicidad! Es que yo me morí como mil veces con la lava Parkour al ácido Corre, corre Bonito De tic-tac Bonito Otra vez Este mendigo Este mendigo El niño no me quiere Vamos, vamos, vamos Ya voy a llegar a la meta Cuidado, Javier Que ya voy a llegar a la meta ¡Wow! Porque yo ¡Au! Me acabo de pinchar el trasero ¡Au, au, 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 au! Vamos, vamos Le voy a ganar Le voy a ganar Le voy a ganar ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! Ya acabé Pero no sé en qué lugar quedé Resiona Tabulador ¡Oh, quedé en segundo! Sí te gané, Javier ¿Qué tal, morter? Me has ganado esta vez ¡Ah! Puedes unirte a equipos Durante el lobby puedes unirte a equipos Le picas al tab ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Soy equipo morado ¿Qué hacemos? Es un dropper Es un dropper Es un dropper ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay, regresa un chorrono! ¿Qué se supone que debemos hacer? No tengo idea Pero yo estoy corriendo Aquí hay armas ¡Oh! Ok, 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 ok Vamos a matar al equipo contrario Venga, venga Los rojos Los rojos ¿Qué hacen? ¿Dónde están las armas? Ah, ya las vi Mátalo, mátalo, mátalo Dale, 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 dale Tiene una bomba ¡Uy, bomba al equipo loco! Ok, más munición Más munición Venga, vamos Esto se pone bueno ¡No veo a nadie! Están todos buscando armas Se escondieron Pero ya tenemos ventaja Ya matamos a alguien Yo maté a otro No sé qué equipo estoy Está campeando Este está campeando ¿Dónde? ¡Oh! ¡Me van a matar! ¡Oh! ¡Candy, candy, candy, candy! ¡Uy, explotó! Casi me matan Es que está campeando Ese mono de allá Ah, no Somos equipo Somos equipo Somos equipo Ya matamos al que estaba aquí campeando Allá abajo Acá abajo Acá abajo Acá abajo ¿Dónde estoy yo? Me veo, me veo Son dos Son dos ¡No! ¡Me van a matar! ¡Me van a matar! ¡Ya se va a morir! ¡Ya se va a morir! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¡Perfecto! ¡Tengo con el cráneo! ¿Qué? ¿Cuál cráneo? ¡Ahí había otro! ¡Ve otro! Voy a cambiar de arma No cambié de arma Bueno Creo que vamos ganando Somos tres contra tres Sí, creo que sí ¿Dónde están? No los veo Oigo disparos Vamos a ganar Vamos a ganar Vamos a ganar Cuidado, cuidado Cuidado Willy Cuidado Willy ¡Ey! ¡Bien! Muy bien Muy bien Muy bien Bueno gente de YouTube Espero que les haya gustado el video De ser así por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse Para más contenido De Block Party O de que otros juegos Quisieran ver en este canal Aparte de Sonic Porque ya saben que aquí subimos Cosas de Sonic Además de Roblox Y bueno También pueden hacer Sus propios escenarios Si saben un poco de inglés Van a poder Jugarlo gratis Crear sus propios escenarios Díganme si los hacen Para buscarlos Y nosotros Los probamos En el canal Y los subimos En el canal Y bueno Le mando un saludo A toda la gente Que me apoya Comentando Compartiendo mis videos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!